¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? Pues aquí Club Fortnite. Esta vez nos dan a el Tinturión, parte del conjunto de la Tintania. Bueno, pues tenemos aquí a Tinturión. No está mal la mochita. Vale. Y un salvapantallas. Pues bueno, esto es lo que nos dan de recompensa en el Club Fortnite. Ahí está. Bueno, pues vamos a bajar y cogemos. No es mi árbol, pero nos vale. Quitamos malas hierbas y cogemos un poquito de escudito. Esto no tiene retoño. Es la mala suerte, pero nos queda un retoño. Bueno, yo creo que lo voy a marcar en el mapa mejor. Aquí. Lo dejamos marcadito por si no encontramos. A lo mejor puedo volver y hay fruta. Y esto... parece que te ha fumado algo. Cambio de realidad. Ahora. Nada, es que no hay. Bueno, pues... Vamos a entrar por aquí. Cogemos el cofre. Ahí está. El oraco. A ver aquí. Bueno. Tenemos aquí el vulga. Otro cofre. Otro cofre. Guay. Coraco. Muy bien, su fusil. Y nos vamos... Vamos a tomar el fusil. ¿Por qué no? Vamos. Ahí está. Y la granada también. Vale. Arriba. Yo creo que... El cofrecillo. A ver. Bueno, dos botiquines. Nos llevamos el cobra. Y la asaltadora... Sí. Vale. Y... Yo creo que... Me voy a montar ya en el buga. Vamos. Vamos a echar gasolina. Ahí está. Un poquito de gasoil, por favor. Y vamos a dar vueltas por aquí. A ver si encontramos otra... Otra planta que tenga... Un retoño. Cuando buscas... No hay nada. No hay nada. Nada es nada. A ver. Y aquí... Paso... Tampoco... No hay ni un retoño. Notifican... No hay porquito. No hay. Ah, no hay ni un reto... Aquí no... No me interesa... No. Paso. Eh, eh, eh! Ahí. Uh. Vale. aparcado, aquí. Voy a bajar por aquí, a veces aquí, ah un spray, vale, hay veces que por aquí hay splash que le podríamos usar para la planta, pero no tenemos suerte, que se puede comprar con la llave, toca chapuzón, vamos, ahí está, mira Heiser, pues voy a a vitaminarme con escudo, eso es, a tope, y vamos a usar, a ver, el cromado, yo creo que sí, total, vale, y vamos a usar el Heiser, a lo mejor, vamos, a lo mejor desde arriba, así en panorámica, veo algún retoño, pero que va, es que no hay nada, o sea, nada de nada, bueno, pues en vista de que no encontramos, no hemos encontrado, y no encontraremos, pues seguimos nuestro camino, ostras, ah, mira el lobo, ostras, toma, vamos, no se ha enterado porque, ahí, 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 vamos, guay, vamos lobo, lo siento muchacho, bueno, pues aquí se oyen pasos, ahí, 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 ahí está, ahí está, a ver, vamos a ver, ah, joder, qué mala puntería, toma, hostia, la espada, vale, 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 bueno, pues con el subfusil, vamos, 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 ahí, muy bien, no puede parar todas las balas, es que si no, el tirador, ah, tres balas, no, no me convence, y por aquí, yo creo que, ya está, mira, un, un retoño, pero no nos vale, porque ya estamos fuera, bueno, escudito, dos, y tres, escudito, 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 mira, el tinturión, echa tinta, es como que me descompongo, la verdad que, está chulo, como, me caen la, los goterones de tinta, mola, y la mochila que, si parpadea, bueno, pues nada, vamos a, a correr, como alma que lleva al diablo, alma que lleva al tenturión, voy a ir corriendo hacia, hacia la propiedad prohibida, a esta mansión de aquí, y atajaremos, vamos, porque estos, se están ahí dando, por la parte, aquí, la parte de arriba, ahí está, pues mientras, se atizan, vamos subiendo, nada, vale, y solo quedamos, tú y yo, tengo la escopeta aquí, preparada, a ver si te pillo, ahí no, parece que esté, va a bajar aquí, a la piedra, no puede andar muy lejos, no puede andar muy lejos, lo he perdido, ahora, 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 ahí está, ahí está, escopeta, oh, 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 victoria, ahí está, muy bien, te pillé, 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 nunca, 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 nunca los más de vuelta,